¿Cómo que te vas llevándote olores? Siempre he estado un hindo por pasión de amores ¿Cómo que eres falsa como calama? Desde que te comportas como una chiquilla Y aunque me fascinas, también me fascinas Dice muy bien que tú me quieres, porque a veces lo vieron Es muy tarde, el mal ya está hecho Incido en tu vida, solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te deje Hasta adelante, le daremos la noticia Por lo pronto, mi amor, date prisa Tengo ganas de hacerte el amor Más adelante, haremos declaraciones Por lo pronto, bonita, te pones Que esta noche será superior Siento es porque Me robaste el corazón Con tu carita de perdón Y yo no sé decir que no No sé decir que no Cuando me besas con amor En tu olvido Te haré marcharme y vivir tras tus obras Te haré partirse en pedazos mi historia ¿Cómo vivir sin vivir contigo? ¿Cómo vas a dejarme? Y después de haber sido luna en tu vida No balanceabas Ay, qué recuerdo tan negro Era el cuerpo de mi padre Que dejó una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Mamá, la llegabas golpeando Cuando venías de tomar ¿Con qué cara vienes a juzgarme a tu papá? Si tengo escuela, yo no sé qué fue que hablar Ladrime, me ha destrozado el alma Lo que ha dicho, estaré esperando A que un día te hagas buena A que la vida te cambie Y que pagues tu condena A llorar por algún tonto Que se cruce en tu camino Y que te destrozó el alma Como lo hiciste conmigo Y es que nunca te mentí Cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil Perdonarte que olvidarte Por eso estaré esperando A que un día te des cuenta Que tu peor error ha sido Haber salido por mi puerta Yo por qué dinero Voy a comprar la risa Que tu boca bonita Siempre me regaló ¿Qué pasa por tu mente cuando dices que me extrañas? El zorro pierde el pelo pero no cambia las mañas Que fuiste a las barañas Enseñate a perder A que quieres volver Si vamos a caer Otra vez a la rutina Si yo te contara Que no hay recompensa Si alguien me confiesa En donde estás tú Te sentí segura De nuestra ruptura Me saco de dudas Que siento por ti Si yo te contara Si estás junto a mí Ya no me falta nada Quiero dedicarte Mi vida completa Para hacerte feliz Ya tengo la receta Contigo mi amor Yo me siento en la luna Tú eres mi ilusión Mi más grande fortuna La niña que Dios Me ha mandado del cielo Jamás me cansaré De decirte que me quedo Contigo amado A mí desde reglas La sangre a mí Yo mojo a mis venas Mi bandera en alto Verde, rojo y blanco Me siento orgulloso De ser parte de ella Ya gané enredadas Que suban mis muros Yo pensé un día Que de ti Me había olvidado Ahora me siento Como un pedo Atropellado Como un loco Desahuciado Delirando Por tu amor Yo me siento Que a ti te Pasa lo mismo Sé que sueñas Mis besos Recorriendo Tu miedo Bien Por tu